No se crean amigos No se crean Es una broma Si se escucha el video Hace mucho que no hacía eso Efectivo Digo efectiva ¿Cómo se dice? Efectivamente Deja tu like En este momento Si te la creíste Y si no te la creíste O no quieres dejar tu like Pues lo harás No te preocupes Así que suscríbete al canal O si no Lo lamentarás Hace Y sin nada más Que decir Vamos a empezar Con estos 100 días Hey amigos Bienvenidos Sean todos A mi nueva vida Yo soy este tipo Y me acabo de levantar De mi cama Oye que bonito departamento Y está en una zona Muy alta de la ciudad ¿Con quién estamos jugando? Se preguntarán Bueno estamos jugando Con Elton John Increíble Elton John Siempre amé tus canciones Tiene una voz maravillosa Y una cara también Vean eso Vean eso Bueno pues ahora si Vámonos Elton To ¿Por dónde está la salida? Alguien me puede decir ¿Por dónde carajo está la salida? Oye este de un departamento Está increíblemente grande Bueno pues lo importante Es de que ahora Tenemos que irnos Directamente Hacia la estación de policía Porque mi primer trabajo Es ahí Ok ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo salir? Presiona eh Para salir de tu departamento Pues lo presioné No me digas que hacer por cierto Aunque lo hice Ey ya estamos por acá Increíble Ey que andas viendo wey Creo que se le cayeron 5 pesos ¿No? Vean esto Este es mi coche Así que va Ok bueno pues no era mi coche La verdad creí que porque estaba justamente aquí afuera Era mi coche Bueno pues hoy vamos a dejar esa vida de ladrón ¿Por qué? Porque básicamente hoy me convertiré en una persona buena En una persona que vale la pena Así es En un policía En este instante son las No sé qué horas serán Pero son las 6 y media de la mañana Vamos bastante bien Se supone que inicio a las 7 Me estoy saltando todos los semáforos Pues no porque se puso en siga Increíble Vean eso Me voy a estacionar justamente por aquí Perfectísimo Y ahora sí vamos a entrar al departamento de policía Quiero que vean esto Increíble No se ve nada ¿Por qué no se ve nada? Ey vean eso amigos Aquí está Elton Que bien se ve con su traje de policía Increíble Elton Vuelta Vuelta Oh épico Enseñando glúteo Pues me parece todo perfecto amigos Y quiero que vean esto Me han dado una motocicleta De policía Presiona Q Para ingresar A la computadora De policía Pues aquí está A ver Voy a poner mi nombre A ver qué pasa ¿No? Elton ¿Cómo se llamaba? Ok ok El robo en progreso ¿Cómo? Ok 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 Da igual Eso lo dejamos para después ¿Dónde está el robo en progreso? Creo que está por allá atrás Ok pues Vamos a darle que sí Y se supone que debemos de ir A la tienda Porque están robándola En este instante No sé No sé Literalmente Me quedan 55 segundos Para llegar ¿Cómo voy a hacer eso? Es súper poco tiempo Bueno bueno No importa Yo sé que puedo llegar O no Bueno nos quedan 45 segundos Oye tampoco es tanto Ah no Maldición No no Atropello a un tipo Atropello a un tipo Código rojo Código rojo Y luego casi atropello a otro Este no es un buen día Para empezar Por cierto Día número uno Siendo un policía Esténse muy atentos Quedan 25 segundos Para llegar a la tienda Y creo que lo vamos a completar Increíble Ok ok Literalmente no conozco el protocolo Pero vamos a intentarlo En 3, 2, 1 Y dónde está la tienda Ok aquí está Investiga Y justamente Eso es lo que vamos a hacer Vamos a sacar La pistola Ah Ah wey Ah no 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 Ahí está Ahí está Eh maldición maldición Ah no ¿Qué hice? Ok la verdad Fue una confusión tremenda Primero le disparé Le saqué un montón de sangre Luego dije No te disparo Detenido Oficial de policía Elton John No el tonto Un momento Ah el tonto No me lo puedo creer Yo soy el que se llama así Por no haberme dado cuenta de antes Y luego que yo le dije Estás detenido Me empezó a disparar Y luego lo detuve Y luego le hizo así Pero de todos modos Le pegué O sea estuvo bastante raro Ok no sé qué pasó Lo que vamos a hacer Es llamarle justamente A una unidad de emergencia Para que venga por acá No sé dónde vengan En realidad Pero se supone que ya Lo llamamos ¿no? Vamos a llamarle a otra Ah está viniendo por ahí Increíble Vamos a quitarnos la pistola Y listo Ahí está Muy bien pues Yo hice lo que pude Resucítenlo porfa Ok se están bajando En este momento Pues oye muy bien Yo en este momento Ya me puedo retirar ¿no? O sea Van a ver que le hacen Increíble Es un gran día Para ser Para médico ¿no? Ok Oh ahí hay dinero No me lo voy a llevar Simplemente estoy revisando Que ese güey no se lo lleve ¿Es porque soy mexicano? No 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 ¿Cómo crees? Yo también soy mexicano Ah que pedo Ok aquí están las otras dos Que le llamé Sí sí lo siento Falsa alarma Falsa alarma Mi botón de enter No funcionaba Y le di tres veces sin querer No es que me haya confundido Y que Sí cállate ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se acabó de parar? Hijo de su madre Hijo de su madre Ahí está No 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 De mí no te vas Take down Ahí está De rodillas güey De rodillas Perfectísimo Y lo que vamos a hacer En este momento Es arrestarlo Ahí está Arrestamos al sujeto Muy bien Y se llama Frank Chopper Transportalo Y presiona 8 Pues presionamos el 8 Y listo Le estamos diciendo A los policías Que vengan por él ¡Eh! Hay un coche de policía ¿Por qué no vienen por él? Se supone que ya va a venir En cualquier momento Pero lo que voy a hacer Es que Quiero que te pongas Ahí abajo Eso es Mánchate Mánchate de sangre ¡Eh! Ahí está la patrulla Increíble Esa camioneta ¿Se puede hacer para adelante Para que pasen mis compañeros? Pues estaría bastante bien Ahí está Está viniendo un oficial De policía ¿Por qué? Porque yo no puedo Llevármelo en mi moto Así que esto fue Lo mejor que me pudo haber pasado Literalmente Se supone que ellos Van a llevarlo A la penitenciaría ¿No? O como se diga ¡Eh! ¿Qué creen? Pues ya se hizo de noche Y seguimos todavía De guardia Al ser mi primer día Pues básicamente Me mandaron a trabajar También en la noche Para básicamente Ver cómo me desenvuelvo Ya no habemos Tantos policías Aquí afuera Simplemente está esta chica Que está en el celular Lamentable Ponte a chambear ¿No? O si no Atrapear No, no es cierto Se supone que aquí Nos vamos a quedar En nuestra motocicleta Pero aún así Voy a dar Alguna que otra Vuelta por la ciudad Para ver que me encuentro Y ahora que lo recuerdo Quiero que pongan La repetición En este momento No puse Las sirenas En la moto Cuando yo Iba al robo Cosa que evidentemente Tengo que hacer En la siguiente Emergencia Que me suceda Y ahora Es esta ¿Se supone que acaban De robar gasolina? ¿O qué acaba de pasar? Ok, bueno Pues vamos a ir para allá No me lo puedo creer O sea Podemos usar la computadora Para ver más detalles Eso está bastante raro Ok, vamos ¡Ay! Prendemos la sirena Muy bien Ok, me tardé un poquito Pero quítense todos Háganse para allá Frenense Me da igual Pero muévanse Listo Vamos a ir hacia la izquierda Y este ha sido un día Bastante movido Se supone que se están robando La gasolina ¿Pero dónde? Hijo de fruta ¿Quién es? Ah, está por ahí Vamos a ir justamente Con este señor Perfecto Vamos a hablar con él ¿Qué ha pasado? Muy buen día oficial Te agradezco que estés aquí Muy bien Alguien acaba de irse Sin pagar la gasolina Los tiempos son Lo suficientemente difícil Como para que te roben Dice que tiene las cámaras O algo así Bueno, vamos a verlas En este momento Ese es el bastardo ¡Ey! No me lo puedo creer Es mi tío ¿Por qué le dices así? El vehículo es una Exer de color Hielo blanco ¿No? Ok, bueno Pues muy bien Vamos a seguir hablando con él La placa es 65KTL538 Ok, ok Lo voy a notar En las cosas que no me importan No, en realidad sí En las cosas que me importan Obviamente Y se fue por esa dirección Ok, pues muy bien Vamos a ir para allá Hmm, interesante ¿no? Se supone que debería de estar por aquí Voy a ir sin esto Porque si no lo puedo Básicamente pues Ahuyentar ¿no? Vamos a ver Si no lo podemos encontrar Se supone que iba en una motocicleta Así que vamos a buscarlo Interesante Y soy yo ¿no? Se imaginan Quítese Ahí está Hmm, por el momento no veo nada Pero si ustedes lo ven Díganme Zorro No te lo lleves Digo ¿Cómo era? Zorro está por ahí Digo el Master Sensual Está ahí atrás de ti No seas ciego Se supone que Si es una moto A menos de que Eh, ok, 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 ok Ya lo vi Ya lo vi Está por ahí Está justamente adelante Y debemos de ir rápidamente Es este güey Es este güey Es este güey ¿verdad? Es este güey Ahí está ¿Tú qué güey? A ver, a ver, a ver, a ver Está raro Tú quiero que en este momento Pues, eh, te bajes Te bajes de la moto Ahí está, ahí está Bájate Bájate No, 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 no Bájate ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está No, tú, 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 tú Tranquilo, tranquilo ¿Cuál es la placa? Eh, ok Esta no es la placa Esta está interesante Esta no es la placa ¿verdad? ¿Cómo, cómo te llamas güey? ¿Cómo te llamas? Tenemos que comprobarlo Devon McCord 8 Ok, pues este no era Este no era Ok, este no era Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Vete, vete Vete en este momento Tenemos que seguir investigando Porque tú no eras Me acabo de equivocar Lo siento mucho Lo siento mucho Ok, no me demandes Por favor, en mi primer día de trabajo Según yo se había ido por acá Porque vi un punto amarillo No, un punto rojo En el minimapa amarillo Según yo no estoy ciego Bueno, sí estoy medio ciego Pero no tanto Está raro Creo que es este tipo ¡Es este tipo! ¡Es este tipo! ¿Tú qué haces ahí güey? ¿Tú qué haces ahí? Maldita sea A ver, vamos a sacar la pistola Ahí está Detenido Está detenido No, 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 no Tú no te me vas Tú no te me vas Ahí está Ahí está No, tú no te me vas Tú no te me vas Maldición, maldición, maldición Ahí está Detente Oficial de policía Elton John Ahí está Increíble Vamos a arrestarlo Este es el hijo de fruta Ahí está Presionamos la E Y también vinieron Estos tipos de la guardia Ok, está raro Vamos a presionar El 8 Y listo En cualquier momento van a venir Ah, el coche está por ahí Es ese punto azul Que se ve en el minimapa Ya están viniendo por allá Increíble Este es el mejor video Que he hecho en mucho tiempo La verdad A ver, vamos a ayudar a este tipo A ir para allá Ahí está Muy bien Muy bien Vamos a meterlo En este lugar Ok, ya está viniendo por él Ah, pues muy bien Oye, ya está Así de fácil Amigos Día número 7 Así es Ha pasado ya una semana Siendo un policía Y acabo de infraccionar A esta señorita Porque básicamente Pues estacionar En un lugar Que no debía Ah, no, espérate Si se puede estacionar aquí No, no se puede estacionar aquí Yo me estacioné aquí Pero porque Yo soy especial Así es Y así es Me acaban de dar Esta maravillosa patrulla ¿Qué dijeron? ¿Se subió al asiento del copiloto? Pues no Porque se recorrió Pongan esa repetición Qué épico Se supone que Bueno, vamos a quitar las sirenas Porque tampoco es tan importante En este momento Y vamos a dar una vueltuqui Por la ciudad Increíble Hace mucho que no conducía una patrulla De hecho nunca había conducido una patrulla Eh, al menos en este video Y menos Elton Es la primera vez Que es un policía Por el momento Creo que voy a ir A una gasolinera O algo así Ey, están dando vueltas por aquí ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Y este tipo? Ey, ey, ey ¿Por qué estás manejando tan mal? ¿Por qué estás manejando tan mal? Detente, detente, detente ¿Cómo le voy a hacer para detenerlo? No sé, pero está complicado ¿Por qué está manejando tan mal este tipo? Ahí está Detente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Muy bien, muy bien Eh, son Son gángster Son gángster Ahí está, ahí está Detente Detente, detente, detente Abajo, 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 abajo Ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está Cerramos la puerta Y listo Ayúdenme ustedes por favor Porque básicamente este tipo está manejando muy mal Pero lo importante es que ahora nosotros ya podemos llevar a los tipos a la comisaría Y eso está bastante bien Se supone que es Richard Anderson Pues perfecto Richard Anderson, eres mi primer detenido oficial Ay, perdón, 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 perdón No quería hacer eso, de verdad, de verdad De verdad, no lo quería hacer Lo que quería hacer era llevarte a ti Espérate, ¿cómo hago esto? Ya lo tengo agarrado del brazo Y vamos a meterlo justamente a la patrulla Qué increíble Incluso podemos correr con él Qué épico Vamos a meterlo por aquí Listo Y ahí está Se debería de meter él solito, ¿no? Ok, pues no se mete Hazte por allá, güey Ahí está Ya le abrimos Ahí está Ahí está Ahí está Increíble Qué épico Vamos a subirlo a nosotros Y directamente vamos a llevarlo a la comisaría Pues vamos a ponernos por aquí Ahí está En este cajón de estacionamiento Y vamos a sacarlo Tú, ¿qué haces ahí, tonto? Vamos a abrirle Perfecto Y listo Eh, ¿cómo hago que se salga? Está bastante complicado Ahí está Ahí está Lo estoy sacando Increíble, increíble ¡No! Fuerza policial bruta, ¿no? Bruto tú, tonto ¡Ah! ¿Cómo me dijiste? Te voy Ahí está Ok No, esto no estuvo bien No se preocupen, amigo ¡Ay! ¡No, no! Llamen a otro paramédico Porque acaban de atropellarlo No, no Me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya venían por mí Ya se están peleando Esta ciudad es una locura De verdad Literal O sea, ya venían A despertar este tipo Porque se desmayó Todos vimos cómo se desmayó Por no desayunar, ¿no? ¿Quién lo diría? Ya están viniendo Los otros paramédicos What the fuck Pero no Ya está viniendo este O sea, esto es lamentable Resucítalo ya Resucítalo Deja de manosearlo Está viniendo el otro Y ya se van Porque simplemente ¡Ah! ¡No! Mira Me sirvió Porque ahora van a ir por esa señora Ok Estuvo perfecto en realidad Eh, tú Tú, tú, tú ¿Qué estás haciendo? No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Crees que te voy a dejar así nada más? No, 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 no Levanta las manos Estás esposado, güey O sea, recuérdalo Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es ponerle las esposas, ¿no? Ahí está Listo De nuevo se las estamos poniendo Claro que sí Ya se está haciendo de noche De hecho Ya es mi última hora de trabajo Así que no se preocupen Voy a venir por aquí Y vamos a tomarlo Ahí está Listo Vamos a llevarlo ahora sí A la cárcel más cercana Se supone que lo debo de dejar Justamente ahí Entonces, bueno Pues yo te voy a abrir la puerta De vuelta A ver, ¿sabes qué? Métete ahí justamente Y listo Te voy a llevar justamente Ahí adentro Listo Y listo Perfecto Se supone Que debo de dejarlo dentro del marcador Pues Ahí está Ahí está Simplemente debo de dejarlos aquí, ¿no? Ahí está ¡Listo! ¡Listo! Acabo de dejar a Richard ¿Sabe cómo se llamaba? Pues muy bien Muy bien Ahora sí Es momento De ir hacia mi departamento Día número 21 Siendo un policía Estamos de noche ¿Por qué? Porque me preparo Bueno, la verdad No es muy buena idea Ir a trabajar borracho O sea, por eso pasan las desgracias, ¿no? Pero lo importante Es que me acaba de tocar Trabajar de noche Así que vamos a ir Para allá Estoy bastante Emocionado Nunca me había tocado Trabajar una noche completa Así que vamos a intentarlo Aquí está mi coche Así que no se preocupen Lo dejé estacionado por aquí ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene? Ahí está ¡Quítense todos! Porque en este momento Me largo a trabajar Así es Soy alguien bastante cumplido, ¿no? Pero a la vez irresponsable ¡Ahí está! Estamos a punto de llegar Y quito la alarma Para que, bueno Mis compañeros de trabajo No me regañen, ¿no? Ahí está Perfecto Y listo ¿Qué onda, compadre? Enríquez Rodríguez ¿Cómo están? Eh, ustedes no me acuerdo Cómo se llamaban Y aparte me caen mal ¡Así es, amigos! Tengo una patrulla nueva Bueno, no voy a poner las sirenas Porque me van a escuchar Mis compañeros Pero se supone Que ahora sí Vamos a patrullar De una manera épica La ciudad Eso espero Por favor Que no quiero atropellar gente ¡Ok! Se supone Que vamos a aceptar esto Y no sé ¿Qué carajo pasó? Pero bueno Vámonos directamente Estamos a un minuto No, a un kilómetro y medio Ok, hoy no ando muy despierto Es que es de noche A esta hora Suelo estar dormido, ¿no? Pero no se preocupen Porque Elton También, también Literal O sea, tenemos el mismo horario Ya deberíamos de estar dormidos Ya, ya somos unos señores Amigos míos Se supone que debemos de hacer lo siguiente Vamos aquí Como estamos en emergencia Podemos hacer lo siguiente Y es hacer locuras, ¿no? Locuras épico ¿Dónde es? Se supone que está el señor ¿Tenemos que investigar el área? Ok, pero ¿Qué debemos de hacer? ¿Alguien me puede explicar Qué carajo estamos haciendo en este momento? Tenemos que investigar el área ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? Eh, sí No hay nadie aquí Literal Le estamos diciendo al despacho Que no hay nadie aquí Está raro Está bastante raro esto Amigos No, no, no sé qué habrá pasado Literalmente La misión se me acaba de terminar What the fuck ¿Qué pasó? Falsa alarma A lo mejor fue un niño que Jugando dijo Hay un sospechoso aquí Pero en realidad no era cierto Bueno, pues Fue una noche bastante tranquila ¿No? Día número 30 Amigos Me han mandado para acá Porque se supone Que debo de cubrir Una especie de protesta Que hay por aquí Bueno, no sé Qué está sucediendo Literal Pero bueno Voy a poner mi coche Justamente de esta manera Para que no pueda pasar Nadie más Se supone que yo soy El oficial a cargo Y bueno Elton Dime ¿Qué está pasando? No tengo idea Yo tampoco Literalmente por eso Te pregunté Mira, hay paramédicos Hay cuerpo de bomberos Y también Hay un montón de Paparaxis aquí Ah, no me lo puedo creer Ey, ¿por qué está Jesús por ahí? No sé Pero creo que es como Una especie de Protesta hippie Qué raro es esto O sea Qué raro de verdad No les voy a hacer nada Evidentemente Pero no es como Que voy a arrestar a nadie De hecho Está pacífica Dentro de lo que cabe La protesta Aunque ahí hay fuego What the fuck Pero bueno Todo en orden Policías Oficiales Quédense por aquí Ya saben que yo estoy Al mando Tú sigue investigando Esa señora Se ve sospechosa Sobre todo por ese flequillo Qué mal se le ve La verdad Lo que se me hace raro Amigos Es que está la televisión Por ahí ¿Qué está pasando? Me está pegando Me está pegando ¿Por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás pegando? Lamentable Lamentable ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces tonto? Se supone que me está siguiendo La policía Eso no es posible Literal ¿Por qué? Porque yo soy el policía aquí Aunque me quieras seguir La policía No se puede Imposible Yo soy el que manda tarado Y al que intente hacer esto Que hice yo O que me quiso hacer él Porque yo solamente respondí Voy a cargar Con todo el peso de la ley Con él Bueno ya está Ya me voy Ya hice mi desastre Derrapé por aquí O no sé si fui yo Yo creo que eso ya estaba Así que bueno Cumplimos nuestro deber Bastante bien Día número 48 Y se preguntarán ¿Por qué carajo Tienes esta camioneta De Master Sensei? Bueno Bastante sencillo Porque bueno Primero que nada Tengo que atrapar A este coche Que está por aquí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta camioneta? Ok No sé qué acaba de pasar Pero detente Detente Se está poniendo loco Se está poniendo loco Menos mal que justamente Ahora tengo una camioneta más grande Ok Cuidado No, 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 no Se va a ir del lado de las personas Debemos de evitarlo Cuidado Porque se está chocando ahí Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos que ponernos enfrente Ok No puedo solo En definitiva No puedo solo Porque él va dentro de ahí Vamos a llamarle Al equipo de SWAT Perfecto Vamos a llamarle a dos equipos de SWAT Y creo que ahora sí Lo podríamos básicamente Derrotar Ahí está Ahí está Ahí está No, cuidado No, está destruyendo toda la ciudad Tarado Se está yendo por la derecha Ey, hay un coche de policía No, no, no Lo choqué Lo choqué sin querer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Lo encerramos Lo encerramos Lo encerramos Y vean esto amigos En este momento Me acabo de convertir En un agente del SWAT Así es Vean esto Y vamos a arrestarlo Bájate Bájate en este momento No, 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 no ¿Cómo que vas a correr? ¿Cómo que vas a correr? No, no lo vas a hacer Ahí está Y vamos a ponerle las esposas Increíble Vamos subiendo de rango Poco a poco Y vamos a llamarle a la policía Para que vengan por él Perfectísimo Muy bien ¿Dónde estará la policía? Porque ya me quiero ir A seguir con mis cosas de SWAT Ah, está por aquí Pues muy bien Oye, eso fue más rápido De lo que pensé literalmente Amigos Estamos en el día Número 51 Y me estoy bañando No me vean Por favor Porque me da pena Ey, ¿a dónde me fui? ¿Qué carajo? ¿Por qué? Porque... Ah, ahí estaba Estaba agachado Eso es Ya me cambié Adentro de... Del baño O sea, de aquí De la regadera ¿Qué carajo? Ay, nunca había entrado a mi baño Vámonos en este momento Porque es hora de trabajar Amigos Ya llegamos aquí a la comisaría Y quiero que vean Mi nuevo coche La verdad Está bastante épico Me lo pude comprar Con mis pagos Obviamente Sí Fue por eso Sí, claro Bueno, compadres Voy a estacionarme De mientras Por aquí En lo que hay Algún llamado O lo que sea Porque básicamente No quiero estar dando vueltas A lo tonto Y me voy a poner en la sombrita ¿No? Para que... Para que no se acalore tanto Ah, ¿qué onda? Hay un... Una de esta cosa Hay un transporte De prisionero El cual están solicitando Así que vamos a ir para allá Damos vuelta por aquí Y se supone que es aquí Perfecto Pues muy bien Ok, vamos a... Básicamente Hacerle guardia A estos oficiales de aquí Pero bueno Me voy a bajar A ver qué pasa ¿Por qué esa señora Está por ahí? No sé Se supone que debemos de hacerle... Ok, vamos a hablar con ellos Ahí está ¿Por qué tardaste tanto? Dice el oficial Bueno, perdón O sea, estaba ahí Rascándome la panza ¿Qué querías? No sé por qué estoy dando vuelta aquí Se supone que simplemente Debemos de... Asegurarnos que... No sé qué tenemos que hacer La verdad Creo que ya lo descifré, amigos Debemos de ponerla justamente Aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente A ver, súbete ya Por favor Ok, literalmente ¿Vieron eso? Se acaba de subir la señorita ¿Pero qué carajo? Bueno, me subo yo de una vez Pues muy bien Ahora sí La voy a llevar a la prisión A esta precisamente Agárrate bien, por favor Porque no quiero que... Ok, 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 ok Que salgas volando, ¿no? O sea, en cuanto frene Encendemos la sirena Y qué épico se ve esto, ¿eh? La señorita tiene estilo, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento, señorita! No, la maté La maté, la maté, la maté ¿Verdad? La maté, la maté Ah, no, bueno Se está levantando Muy bien Perdóneme Perdóneme usted Perdóneme usted, señora Ahora sí Vamos a meterla por acá Perfecto Súbete en este momento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está La agarramos por aquí Y vamos a llevarla directamente A este lado Vamos a subirla ya de una vez Y perfectísimo Ahí está Súbete 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 No, creo que no se va a subir ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer Ya me harté Voy a llamarle al oficial Y que vengan por ti O sea, yo ya estoy hasta la pilinga de ti, señorita Yo te iba a llevar a la cárcel Pero no Ahí te quedas Ahí viene justamente la patrulla Para que la transporte Es que ya se me olvidaba Yo ya soy del FBI Digo del SWAT Ojalá fuera del FBI Y ya se están bajando Y es una señora Oye, bastante bien Recojan a esa tipa Mira, mira, mira Ya la están transportando Hacia la cárcel Código 4 terminado Dice por ahí ¿Qué creen, amigos? En este momento Así es Es el día número 98 Han pasado Casi los 100 días Y hay un robo en progreso Así que vamos a ir para allá Y en este instante Estoy vestido de una manera diferente ¿Por qué? Porque ahora Soy trabajador del FBI Y he avanzado un montón En esta maravillosa historia Y vamos Ay, casi me choca ese trailer Lamentable Voy a ir con la sirena encendida Ya aprendí un montón de cosas Como por ejemplo Ir en el sentido contrario Y atropellar abuelas Y señores también Es algo que te lo enseñan Hasta el día número 97 Ayer lo aprendí recién Lamentable Y vamos a ir Lo más rápido posible Porque si no El sospechoso se nos va ¿No? Se nos va Nos quedan 27 segundos En este instante Pero lo importante Es que ya estamos A punto de llegar Ey, mi antigua estación Ey, estamos a punto de llegar Y se supone que es por aquí ¿Dónde? 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 Estamos aquí ¡Eh! ¡Está robando por ahí! ¡Hijo de tu madre! FBI, open up Ahí está Se acaba de robar algo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lamentable, lamentable Lo vamos a seguir a pie Hace mucho que no seguía a pie A alguien Y vamos a llamarle A aquí, aquí y aquí Listo, 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 listo Seguimos Ok, ¿lo van a atropellar? Pues no Ok, es bastante rápido El hijo de fruta Ayúdenme por favor ¿Dónde está la policía? Y no le puedo disparar Literalmente Porque no me ha Apuntado con ninguna arma Ni nada por el estilo O sea, lo debemos de alcanzar así Ok, ok Se acaba de chocar contra la palmera O no sé qué pasó La verdad Ahí está, ahí está, ahí está Ya casi, ya casi, ya casi Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Listo, ahí está FBI No, no, maldición Se me olvidó presionar el botón Ahí está Vamos a recortar un poco por acá FBI, arriba las manos Güey No, no, ¿por qué no me hizo caso? Bueno, está bien Le voy a dar en el tobillo Ahí está, al cabo soy del FBI Ahí está, listo, listo Lo siento, lo siento, lo siento Ey, dejaste la bolsa Simplemente está escapando por escapar Ok, literalmente se acaba de dar cuenta Que no va a llegar a ningún lado Ok, le voy a dar otra vez en el tobillo Ahí está, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien FBI Ahí está, ahí, listo Arriba las manos Arriba las manos Hijo de fruta Ahí está, ¿dónde está la policía? Nunca llegó Y vean, seguía corriendo como si nada A pesar de que tenía los disparos en su pantorrilla O sea, qué carajo Listo, pues muy bien Para llamar a... Ah, no, se llama Hanna Rock Este tipo, qué carajo Bueno, sí, voy a tener que hablarle a un oficial de policía Porque básicamente, no sé dónde carajo está mi coche Ey, ¿por qué hay por ahí un coche? Está bastante bien No me lo voy a robar, evidentemente Pero... Ah, ya llegaron los oficiales de policía Pues muy bien Voy a tener que irme con usted ¿Downtown? Ok Bueno, vamos a aceptar la misión Voy a tenerme que subir a este coche Y vamos a ir para allá ¿Qué es eso? Creo que es una asociación terrorista o algo así Vamos a hacer lo siguiente Ah, no, no tenemos alarma Ok, literalmente eso está muy mal Vamos a venir por acá Lo bueno que no es mi coche Así que podemos hacer esto ¡Oh, qué épico! Casi nos chocamos, increíble Pues muy bien, vamos a ir rápidamente Ya cada vez estamos más cerca Esto no me gusta, la verdad Es ese coche de ahí, ¿verdad? Pues muy bien No sabe que vamos encubierto ¡Vamos! ¡Emaster sensual! Digo, Elton John Hazlo, por favor Ah, no me lo puedo creer Es bastante estable este coche Ok, voy a hacer la maniobra Que me enseñaron en la escuela de oficiales de policía Que es esta de aquí Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Nos bajamos en este momento Y vamos a poner esto Ahí está No, 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 no ¡Ay, me está disparando! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Oh, me está disparando! Ahí está Me están disparando los dos Ok, 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 ok Lo bueno es que tengo chaleco antibalas Ahí está No, 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 no Tú, tú, tú Arrestado Estás arrestado Arrestado No te quiero hacer nada Llámate a tu compañero No te quiero matar a ti Oficial, Elton John Ah, no, no me ¡Ah, qué onda! Quiere hacer la técnica del topo, ¿no? O sea, si quiere ir por ahí abajo Lamentable Vamos a darle al 8 Ahí está Muy bien Y listo Va a venir en este momento la patrulla Pues perfecto Muy bien Oficial Llévese a este cabeza de bolillo No lo quiero ver Nunca más Es más, amigo Yo creo que esta detención se merece Los lentes épicos Listo Ya se lo están llevando Pues muy bien Qué bueno Y a este tipo Bueno, vamos a llamarle al servicio de emergencias, ¿no? O sea, esto no me gusta Supongo que vendrán en cualquier momento Así que, amigos Vamos a irnos Día número 100, amigos Siendo oficial de policía Y ahora somos del FBI Muy bien Y se me acaba de ir justamente Lo... El llamado de emergencia Lamentable Es que yo ya me hice mañoso, ¿no? Ya me hice mañoso O sea, veo un llamado de emergencia Que lo tome alguien más Yo estoy tomándome un café Mientras hay otra llamada de emergencia Me voy a poner justamente por aquí Y listo A ver qué onda Vean eso Elton El... Elton To Impresionante Te ves épico Ey, qué onda ¿Qué está pasando? Eh, acaban de aprender a un sujeto buscado En Mirror Park Ok Aceptamos la misión Y vamos para allá Se supone que debemos de buscar Look up Dally Duck ¿Dónde? Ok Vamos a buscar eso ¿Cómo se llama? Dally Duck Ok, listo Vamos a buscarlo A ver qué onda Y a ver qué nos sale Ok, tenemos que buscar a este tipo Dice que su licencia está suspendida Y que es un hombre nacido El 2 del 4 de 1975 Y dice que ese sujeto Es buscado por la policía Dice que tiene cargos de conspiración En dos casos Ok, what the fuck Bueno, vamos a cerrar esto Perfecto Y vamos para allá Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, amigos Y se supone que es por acá Ok, qué casas tan bonitas hay por aquí De verdad Se supone que vamos a dejar Pues nuestro coche Más o menos por aquí, ¿no? Y debemos de buscar Justamente ahí en el área Pues que esté el tipo Dally Duck Así se llama su apodo Ahí hay una chica Interesante ¡Eh! ¿Qué carajo? Casi me atropellan Bueno, aquí hay una chica Interesante Vamos a pasar por detrás de ella Lo importante de que se fue Y no es como que voy a ir A golpear la puerta Acabo de ver a alguien Acabo de ver a alguien por ahí Ok Cuidado Porque Ah, no Era una rama del árbol Interesante, ¿no? Bueno, vamos a venir por acá Cuidado porque puede estar por aquí Ahí está Ahí está el tipo Vamos a arrestarlo en 3 2 1 ¡Oficial! ¡El tonto! No me lo puedo creerte Se acabo de echar a correr Hijo de fruta ¡Hijo de fruta! ¡No, no, no! ¿Por qué saltas el muro? No te veo muy mexicano de tu parte A ver, tonto Ahí está ¡Oficial! Maldición, maldición, maldición Maldición Voy a ir por mi coche Voy a ir por mi coche Porque literalmente Esto no me gusta Ahí está el coche Ahí está el coche de policía Ellos lo están siguiendo de mientras Yo voy a ir por el mío Porque ya me cansé de ir corriendo La verdad Para eso tengo un coche, ¿no? Ok, ok Rápido, Elton Elton, Elton Lo más rápido posible Ve para allá Se supone que ya lo están siguiendo Perfecto Y están corriendo detrás de él Ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado En 3, 2, 1 ¡Ok! Ok, ok, ok ¡Épico, épico! No le disparen No le disparen No le disparen Ahí está Arrestado Arrestado No le disparen Por favor O sea Ahí está Elton Es tu sospechoso Número No sé cuál Pero vamos a arrestarlo En este momento Y yo mismo ¡Yo mismo! Te voy a llevar A la cárcel Ahí está Vamos a tomarlo En este momento Y vamos a meterlo A nuestro coche Espero que sí se pueda Por favor Ahí está En 3, 2, 1 Métete Ya mismo Ahí está Cerramos la puerta Y abrimos la de nosotros Vamos a calcular la ruta A la cárcel más cercana Está a un kilómetro Punto ¿Cuánto? No sé Está a más de un kilómetro Por algo soy youtuber, ¿no? Vamos a encender la sirena No quiero que nadie se me atraviese ¡Quítate! ¡No! Me lo puedo creer Pues listo, amigos Hemos llegado Justamente aquí ¿Dónde dejo al sospechoso? ¿Alguien me puede decir? ¡Ahí está! ¡Lo acabamos de dejar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Qué carajo dice? Selecciona el número Ok Escojo el 1 Porque si no se lo podíamos dejar A otro oficial ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué carajo? Nunca me había tocado hacer esto Deja a Daily Dog En la celda Y vete Ok, pues muy bien Vamos a tomarlo en este momento ¡Qué increíble! O sea Vamos a terminar Este episodio De una manera épica Básicamente lo vamos a poner por aquí Y listo Ahí está Tu nuevo hogar Capo Vamos a dejarlo por aquí Y ponte cómodo Así es ¡Qué épico! ¡Qué épico! De verdad Y así es, amigos 100 días Siendo Un policía Completado Hasta aquí voy a dejar este video Vean mi gorrita Increíble No me lo puse en todo el video Hasta ahora Y bueno Dale click a Este otro video Que está por aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete!